Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo León. El día de hoy nos encontramos en el templo budista. Acá se puede encontrar cerca de 120 tatuas y también una principal que es de cerca de 7 metros. El budismo es una religión y una filosofía de origen indio y no teísta, es decir, que no propone la existencia de ningún dios. Se fundamentan las enseñanzas dhármicas tradicionales indias y con más de 500 millones de adectos en el mundo. Especialmente en el este y sudeste de Asia, el budismo es entendido como un método para aspirar a la trascendencia, por lo que se le considera más una doctrina filosófica que una religión organizada. El budismo se caracteriza por buscar el nirvana, un estado espiritual de paz y libertad que se consigue al superar el sufrimiento y la existencia cítlica del individuo, que consta del nacimiento, muerte y renacimiento. El templo budista es un lugar de reflexión para desconectarse durante tu viaje a Foz de Iguazú. Es un lugar bastante tranquilo en el que puedes disfrutar de sus espacios y de sus jardines. Al llegar al templo se puede observar los cuatro reyes celestiales. El rey de Atarastra es el rey del oriente. Este vela por las tierras siempre sosteniendo un laúd, protegiendo a todos los seres con armonía. Nos muestra que hay que afrontar la vida con equilibrio. El rey Virupaxa es el rey del occidente y este es el que se ve de par en par sosteniendo un dragón no una serpiente. Con la serpiente este nos muestra que a medida que nuestro mundo evoluciona siempre debemos tener cuidado con las serpientes y adaptarnos a los cambios. Cuando está con el dragón por otro lado representa la fuerza mental dándonos la fuerza para superar los problemas. El rey Vajiravana es el rey del norte y se le escucha a menudo. Este sostiene un paraguas y una torre pagoda. Con el paraguas repele poluciones y tentaciones malignas, manteniendo pura nuestra mente en este mundo de constante cambio. El rey Virudaka es el rey del sur. Este se dice que hace crecer la virtud usando la espada de la sabiduría, cortando los males de la codicia, la ira, la ignorancia, la arrogancia y la desconfianza. Se dice también que ayuda al crecimiento de la naturaleza y la bondad que tenemos. La entrada acá al templo budista es gratuita y pueden venir con el tour de la ciudad o con su agencia turística de preferencia. También se puede encontrar una gran estatua de Buda Maitreya, el famoso Buda Sonriente. Este es conocido por ser el Buda de la felicidad y la fortuna. Es el próximo Buda que comenzará de nuevo el actual ciclo del Dharma. Este representa una marca del comienzo de una nueva era, donde el mundo se transformará en un paraíso. El patio frente al salón está rodeado por 108 estatuas doradas del Buda Amitava. El número 108 es porque es el número de veces que debes pronunciar tu nombre para recibir tu bendición. Las estatuas muestran dos gestos de manos llamados mudra. La mano derecha es la mudra de sabiduría e iluminación. La otra mano es de generosidad para recibir seres en su tierra pura. También se puede encontrar el león guardián. Este es ampliamente utilizado en la arquitectura del palacio imperial chino. Su propósito es la protección divina y alejar las fuerzas del mal. Pero en el budismo, el león elimina con su prédica cualquier tipo de problema, como los deseos, el odio y las ilusiones. Por este lugar se puede ver la ciudad de Foz de Iguazú en Brasil. Y si miramos un poco más a la derecha, podemos ver Ciudad del Este de Paraguay. A la izquierda del Buda Maitreya se encuentra el templo. Este es de dos pisos. Donde el primer piso es el gran salón, donde se ven las estatuas de los 18 arahans. Y el segundo piso es el salón ceremonial, donde los practicantes realizan sus ceremonias y prácticas semanales. Por normas, el templo no se puede grabar dentro del salón principal. Pero allí se pueden encontrar 18 estatuas. Estos son los 18 arahans, el cual es un término usado para alguien que ha alcanzado el estado de iluminación, donde la reencarnación no será necesaria. Los discípulos de Buda que han alcanzado el nivel de arahans poseen gran sabiduría y poderes. Y debido a sus habilidades para protegerse del mal, los 18 arahans se convirtieron en los guardianes del templo budista, que generalmente se encuentran en la sala principal. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. Gracias.